¿Qué elementos, por ejemplo, se conjugan para dar paso a imágenes como las que estamos revisando? ¿Sólo actúa en este proceso el viento o hay otros elementos involucrados? ¿Cómo se diferencian los elementos que la originan, por ejemplo, en comparación a los tsunamis? ¿Sí o sí pueden provocar la misma consecuencia? Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Y ya estamos conectados con Carlos Névez, oceanógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo has estado, Carlos? Muchas gracias por tu tiempo con CNN Tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Miguel. Estaba muy bien y atento, digamos, a estas condiciones climáticas inestables del océano. Gracias por la conversación a esta hora de la tarde, Carlos. Queremos hablar de marejadas. Estamos revisando algunas imágenes de apoyo en la pantalla de CNN Tiempo. Y lo primero que quisiera preguntarte, ¿qué elementos se conjugan? ¿Qué elementos se reúnen para dar como resultado marejadas? El principal efecto generador de las marejadas es el viento en océano abierto. El océano abierto, digamos, frente a condiciones de viento persistente, en espacio y en tiempo. Y esta energía se propaga desde océano abierto hasta la costa, encontrándolo, digamos, estas condiciones donde están las olas rompientes que suben más allá del nivel normal del agua. En estos días, la condición particular se asocia, digamos, también al nivel de mareas. Una condición que se denomina Cisigia. La Cisigia quiere decir que la luna, la luna llena, está más cerca de la Tierra. Digamos, y ahí la fuerza atractiva de la luna, debido a que está demasiado cerca de la Tierra, tira más a las mareas, digamos, generando, digamos, que sumado a la condición de marejadas por viento, la ola sea más alta de la condición normal. Perfecto. Y en base a lo que tú respondías recién, Carlos, tengo dos preguntas. ¿Ese viento al que hace referencia tiene que tener alguna característica en especial? Y la segunda pregunta, ¿las marejadas pueden ser más o menos intensas dependiendo del lugar desde el que vienen? Correcto. Mira, hay dos situaciones del viento oceánico. Es que sea acotado, digamos, en espacio y el otro que sea acotado en tiempo. Quiere decir que enfrente, digamos, una gran área en la que está, digamos, este centro climático y que sea persistente por un par de días. Eso acumula energía y empuja el agua a nivel superficial hasta la costa, donde revienta, digamos, como una marejada. Ahora, eso es distinto a lo que es un tsunami, porque el tsunami, digamos, enfrenta el volumen de agua completo, producto, digamos, de una generación, puede ser un sismo terrestre o un sismo submarino, o bien, digamos, la caída de un desprendimiento de un glaciar, o el desprendimiento de un desmonte cercano a la costa, o incluso la caída de un meteorito. Por lo tanto, son olas distintas. La marejada es distinta, digamos, a lo que es un tsunami. Y sus condiciones de energía también son distintas. Ahora, en lo particular en el caso que hemos visto estos días, la condición de Sisigia es la que ha hecho que desborde más allá de la condición normal del nivel del mar. Por ejemplo, lo que pasó en la región del Ñuble. Correcto. Y cómo enfrenta la costa la dirección del viento, nosotros tenemos bahías por lo generalmente abiertas al norte, entonces son protegidas de los eventos de marejadas del sur, pero no así de las condiciones de las marejadas que vienen del norte, donde llegan de lleno, digamos, hacia la costa. La mayoría de nuestras bahías son abiertas al norte y son protegidas hacia el sur. Bueno, ahí también un poco respondiendo a la segunda interrogante que te planteábamos, si pueden ser más o menos intensas dependiendo del lugar desde donde vienen, Carlos, ¿verdad? Correcto. Hay un tema que tiene que ver también con el perfil de fondo, el perfil de playa. Cuando la playa es corta, tiene una pendiente más abrupta, ¿ya? La ola se eleva mucho más de lo normal, mientras que en las playas planas su flujo es más laminar, aumenta hacia la costa, digamos, como una inundación más que como una ola rompiente. Claro. Carlos, otra pregunta. Para también ir diferenciando conceptos, tú hace algunos minutos atrás nos decías que las causas o los elementos que se conjugan, por ejemplo, para que se produzcan marejadas y un tsunami, son totalmente distintas. En ese sentido, también debiésemos esperar sí o sí efectos distintos, como efectos, por ejemplo, en las ciudades o como lo que vimos el otro día en la región del Ñuble. ¿Sí o sí el resultado de los fenómenos es totalmente distinto también? Es que el grado de energía es distinto. O sea, tú, cuando tienes un tsunami, es energéticamente, digamos, como si lanzaras una bomba atómica, ¿ya? Es capaz de levantar olas de trapo de todos los sistemas de protección costera y desplazarlo hacia adentro. Lo vimos, digamos, en el año 2010 con el tsunami nuestro. También lo vimos con el caso del tsunami de Fukushima, ¿ya? Que fueron olas de carácter sideral, digamos, que pasaron más allá de las cotas de protección e inundaron toda tierra adentro. Carlos, pero lo que pasó en la región del Ñuble ¿da cuenta de una marejada más intensa de lo habitual? Correcto, porque coincidió con el periodo de Cisigia, de marea de Cisigia. Lo que hablábamos, perfecto. Claro, la luna estaba llena y estaba tirando aún más la energía de la ola. Entiendo, ahí se hace la diferencia también. Otro tema antes de que se nos acabe el... Sí, cuéntame, te escucho. Mira, hay una cosa bien precisa, que siempre las condiciones pueden ser peor de lo que uno se puede imaginar. Hay otra condición de marea que se llama Cisigia de perigeo, que es cuando la luna está más cerca de la Tierra dentro de un periodo completo, ¿ya? Hay un ciclo que se llama Ciclo de Metón, que es recurrente cada 18 años de infracción, que es cuando la luna está dentro de esos 18 años mucho más cerca de la Tierra. Entonces, si eso coincide con un periodo de marejadas, de viento, y además ocurre con un periodo de lluvias intensas donde se inundan los caudales de los ríos, los esteros, la marejada va a ser aún más intensa y va a penetrar mucho más que rara. Claro. Otra pregunta antes de terminar, Carlos, porque se nos acaba el tiempo. ¿Hay vínculos entre fenómenos de marejadas y la eventual llegada del fenómeno del niño? ¿Pudiésemos relacionarlo de alguna u otra manera? De todas maneras, digamos, el proceso del niño ya está casi confirmado, digamos, en su totalidad. Y se espera la presencia de un niño canónico, que se llama, donde sus efectos principalmente se van a ver a fines de año. Eso indican los modelos. Donde va a ser intenso, digamos, las lluvias antiplánicas, ya, en el sector de Bolivia o Perú. Hay un calentamiento climático global hacia el norte, ya, que probablemente produzca sequías, digamos, en esa zona, y lluvias intensas hacia nuestro territorio que nos hacen bastante falta. Se estima que entre junio y julio podríamos tener casi niveles normales, digamos, a un periodo normal de lluvias de unos 200.000. Pero, ¿cómo se vinculan ambas cosas, las marejadas y el fenómeno del niño? ¿Se potencian? Correcto. Hay un calentamiento del agua, hay mayor evaporación. Y también el proceso del niño, el fenómeno del niño, es un proceso que acopla la atmósfera y el océano. Entonces, estas variaciones de temperatura también afectan la atmósfera y el clima de vientos. Y, en ese sentido, puede haber una mayor presencia de eventos climáticos asociados a vientos. Claro, ahí se entiende todo lo que nos explicabas también al comienzo de la entrevista. Te quiero agradecer, Carlos, porque hemos aprendido más sobre las marejadas durante este capítulo de CNN Tiempo. Por supuesto, hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo a que pueden revisar nuevamente esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Queda inmediatamente disponible. Muchas gracias, Carlos. Y saludos a las cruces. ¿Cómo está el día por allá? ¿Todo bien? Está nublado, pero se escucha la marejada aquí. Estoy muy cerca. Estoy como a 150 metros del mar. Bueno, cualquier cosa ahí nos avisas y conectamos nuevamente. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Ya, muchas gracias a ti, José Miguel. Que estés bien. Chao, Carlos. Gracias.